La dama ha cambiado El feo por favor No lo hace perfecto Pues claro que no Ya sé lo que pretendes Está aprendiendo Haciendo esfuerzo Y trata de hacerlo muy bien Yo le ruego, señor Es un poco de fe No te va a funcionar y el ruso Y no el mirador La dama ha cambiado Tiene dirección ¡Ay! Cumpliendo objetivos Con un plan de acción No es un problema Mi alma Desea que eras El cual que te ve Yo le ruego, señor Tengo un poco de fe Es sencillo y me estás incomodando Esta es una fantasía Que no quiero tener Todo mundo cree que no es todo Muy bien, me dejo de tratar Sé que pensarás Te ha escuchado Te ha escuchado Tengo un mal Más con tiempo te harás Todo puedo alcanzar Te ha escuchado Te ha escuchado Y seré mi ferrara El alma ha cambiado No me ve la Me las escuchamos pronto brillar Mientras ese momento de verla por dentro no van a dar Adentro seré Solo quiero escuchar a buscar tu valor Solo quiero escuchar a buscar tu valor